Si ya tienes ganas o te sientes cansado de tomar medicamentos y sientes que es tu momento para empezar a dejarlos, en este video te quiero platicar algunas recomendaciones desde mi punto de vista importantes para que puedas vivir sin medicamentos para la ansiedad. Es muy común que cuando visitas a un médico te recete algún antidepresivo o algún ansiolítico, porque claro, esa es su forma de ayudarte a sentirte mejor. Y tú, en tu mejor intención de sentirte mejor, aceptaste tomarlos. No hay bien ni tampoco es que esté mal, pero hay muchas veces que después de un tiempo te das cuenta que quizás no te están ayudando o que quizás ya te ayudaron, ya estuviste bien un tiempo y ya los quieres dejar. Sea cual sea la razón por la que quieres dejar los medicamentos, primero que nada te pido que tengas como esta actitud de autoaceptación y autocomprensión de por qué los has venido tomando y que no te juzgues por haberlo hecho. Y te quiero recomendar los 5 puntos más importantes que creo necesarios para este proceso de dejada de medicamentos. El primero y más importante es que por favor, por favor, por favor, no los dejes de golpe ni por decisión propia. O sea, así como ya me harté de tomar medicamentos y llevo 6 meses o un año tomándolos y de un día al otro, ¿sabes qué? Yo soy muy valiente y voy a dejar de tomarlos. Y te voy a decir por qué no es bueno hacer esto. Principalmente porque tu cerebro y tu sistema nervioso vienen acostumbrados a recibir una sustancia que les da un resultado neuroquímico. Esto significa que, de hecho, muchos de tus receptores del cerebro, en nuestro cerebro tenemos receptores, que reciben sustancias. Entonces, hay veces que cuando recibimos una sustancia, inclusive formamos nuevos receptores para esa sustancia. Entonces, si tú de un día al otro dejas de darle esa sustancia, tu receptor va a decir, ¿y mi comida dónde quedó? Entonces, cuando un receptor vive eso, lo que se genera es un síndrome de abstinencia. Y esto sucede como con cualquier adicción, que si de un día al otro dejas de tomar alcohol o alguna droga que venías consumiendo, vas a pasar por un síndrome de abstinencia donde, claro, pues probablemente te puedas sentir mal. Entonces, todo el objetivo está en que el síndrome de abstinencia por la dejada de los medicamentos sea lo menor posible. Inclusive hay personas que no lo viven, pero si los dejas de golpe, es probable que sientas algo desagradable en esta, al menos por un mes o dos semanas a un mes y por eso no te lo recomiendo. Así es que la primera recomendación es que hagas esta retirada de medicamentos supervisado por tu doctor, por tu psiquiatra. Si no tienes confianza o te lo recetaron hace un año y no volviste a consulta, pues busca algún psiquiatra o algún médico más humano y que veas que tenga técnicas terapéuticas que te pueda orientar en esta dejada de medicamentos. Porque depende mucho cuántos, por cuánto tiempo y cuáles estuviste tomando para ver cuál es la dosificación que vas a ir reduciendo de tu literal dosis que has venido tomando. Lo ideal es que sea súper gradual. Tan gradual que inclusive quizás te puedas tardar de seis meses a un año en ir reduciendo las dosis hasta poderlo dejar por completo. E inclusive, al final quizás hasta nada más lo hueles o lo saboreas tantito. A ese grado de ir bajando poco a poquito es que hay que irlo haciendo y lo ideal es que lo hagas con la supervisión de un médico. El segundo punto súper importante es que tú sientas que ya cuentas con habilidades de autorregulación y autorrelajación. Esto significa que tú sepas qué hacer con las sensaciones, que tú sepas cómo lidiar con el malestar por los pensamientos o por las emociones. Para que cuando vayas dejando los medicamentos y de repente suceda que tienes un conflicto con tu familia o que un día te desvelas de más, no lo asignes tanto como ah, claro, es que estoy dejando los medicamentos y entonces nunca los voy a poder dejar de tomar. Sino más bien que sepas qué hacer con esa variabilidad de emociones y sensaciones que a veces hasta son normales. Por eso, si no has recibido terapia o si no has tomado nuestro curso en línea, sí te recomiendo que como preparación para dejar los medicamentos, sobre todo si llevas más de un año tomándolos, aprendas a desarrollar estas habilidades. No son conocimientos, no es obtener conocimiento, es practicar habilidades de autorregulación física y emocional. De esa forma, si llegara a presentarse tantito síndrome de abstinencia, que entre paréntesis te comento, no a todo mundo le sucede y no tienes por qué tener miedo a eso, pero si en esta dejada de medicamentos, ya sea por el síndrome de abstinencia o porque tu vida es una vida normal de un ser humano con emociones y sensaciones, pues sepas qué hacer ante esos momentos y no caigas, como te digo, en el error de pensar nunca voy a poder vivir sin medicamentos, esto va a estar aquí para siempre. Se trata de que reemplaces lo que el medicamento le daba a tu cerebro con habilidades internas de autorregulación y autorrelajación. El tercer punto tiene que ver un poco con lo mismo. Este reemplazo de lo que el medicamento le ha dado a tu cerebro, lo ideal es que lo obtengas a partir de la alimentación y del ejercicio físico. Sí te recomiendo que antes de que empieces la retirada del medicamento tengas por lo menos un mes de una rutina de un ejercicio aeróbico como salir a trotar o caminar media hora al menos tres o cuatro veces a la semana donde sientas que puedas sudar un poco también y que te oxigenas. Y a la par que tu alimentación realmente sea sana, que realmente sea abundante de nutrientes, que esté rica en alimentos naturales, frutas, vegetales y otros alimentos que sí te den esas sustancias y grasas sanas que necesita tu cerebro para funcionar bien. Para esto puedes consultar con algún nutriólogo o asesoría nutricional para que te orienten de cómo tener una alimentación y un estilo de vida en estas dos áreas, alimentación y ejercicio físico, que le permitan a tu cuerpo autogenerar las sustancias que el medicamento le vino dando y que no se sienta como tan de golpe la retirada. Si te ha pasado que has dejado los medicamentos y vuelven las crisis y vuelves a sentirte mal, es probable que entonces te esté faltando lo de las habilidades, el ambiente o un estilo de vida o haber pasado por un proceso terapéutico en el que desarrollaras lo que internamente necesitas para sentirte mejor. Un poquito en este mismo sentido, el cuarto punto es que más o menos tengas una vida equilibrada, un ambiente social, familiar, de pareja, donde te sientas que no hay tanto conflicto. Por ejemplo, si vas a tener una mudanza o si te vas a casar o si, no sé, acabas de tener alguna pérdida, pues quizás no sería el momento ideal para empezar la retirada de medicamentos. Busca cuál es ese momento o genera que se dé ese momento. Pon en paz tus relaciones, resuelve conflictos. La idea es que no traigas, sabes, como muchos problemas en la cabeza, muchos pendientes, muchas angustias en el corazón y en las emociones para que la retirada, digamos, te tome en un buen momento equilibrado. Si sientes que no encuentras ese equilibrio, para eso es todo lo que tengo del paso dos, de ayudarte a recuperar el equilibrio físico, emocional y también en tu estilo de vida para que tengas, digamos, fuerza y herramientas que ya sean lo que van a reemplazar lo que estuviste recibiendo con los medicamentos. Y aquí un punto también muy importante que sería la última recomendación es que si vas a hacer este proceso de dejar los medicamentos, evites estar hipervigilante a todo lo que sientes. Por ejemplo, ya empiezas, no sé, un día decides bajar un cuarto de dosis y entonces al día siguiente estás a ver cómo me va y a ver cómo me siento y ¡chin! Ya sentí un cosquillo aquí, quizás ya me hizo mala dejada, no, no, voy a volver a tomarlo y entonces empezamos a aumentar de nuevo la tensión, la alerta y eso no nos ayuda. Por eso mi recomendación es que te sientas tranquilo y en paz de decir ya tengo las habilidades, ya tengo las herramientas, estoy equilibrado más o menos en mis emociones y en mi estilo de vida, estoy haciéndome ejercicio, alimentándome bien, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, voy a soltar y confiar y como te digo, no estar en esta hipervigilancia, hiperalertamiento de cómo estará reaccionando mi cuerpo a la dejada de los medicamentos. Ahora, si te sientes muy inseguro en esta parte o muy dudoso o miedoso, también te recomiendo que busques algún médico naturista, algún médico quizás homeópata o que te dé microdosis o que te apoya con algunas cosas naturistas para ir reemplazando lo que recibías y que tú sientas que ahora tienes como un nuevo amuleto o un nuevo bastón del cual tomarte en este proceso porque muchas veces generamos como cierta dependencia, cierta sensación de es que sin el medicamento no sé qué hacer, ¿no? Casi casi salí adelante de la ansiedad gracias al medicamento y tampoco ves todas las otras cosas que hiciste por ti. Entonces se trata de o te agarras de ti, de tus herramientas, de tus habilidades y reconoces lo que por ti mismo también has hecho para sentirte mejor y también muy válido apoyarte de algunas cuestiones naturistas para que sientes que tengas ese apoyo. Y terapéuticamente hablando hay como muchos ejercicios que a mí me gustan hacer como por ejemplo puedes hacerle una carta de despedida al medicamento, inclusive agarrar la última pastilla y enterrarla y hacerle como un pequeño homenaje de despedida al medicamento. Puedes agradecerle y puedes también reemplazarlo por objetos o por algo que para ti simbolice esta nueva etapa en la que vas a buscar estar en tu equilibrio ya sin el apoyo del medicamento. Para todo eso en terapia te podemos apoyar también con mucho gusto. Así es que en conclusión vas a poder dejar los medicamentos, nada más es cuestión de hacer un plan, de no desesperarte, de ya los quiero dejar ahorita de un día y de golpe, sino más bien hacerlo gradualmente a la par que lo reemplazas por habilidades, alimentación y ejercicio. Así es que espero que este video te haya ayudado. Si necesitas apoyo en precisamente desarrollar estas habilidades te invito al programa de Dale Alas a la Ansiedad donde ahí te comparto muchas herramientas para que te den esa fortaleza que necesitas para dejar los medicamentos. Mientras tanto, te mando un abrazo y espero que estés muy bien.